buenos días frecidas hermosas como estáis espero que por ahí estéis pasándolo del y en el vídeo de esta semana vamos a estar creando perfiles de envío de etsy si tienes tienda online y tienes tienda en esta plataforma por ahí si estás empezando con tu tiendita y creándolo todo a lo mejor te viene bien sí que es cierto que es algo que sobre todos los vídeos que tengo relacionados con esta plataforma me habéis estado comentando mucho ya os digo que en este vídeo voy a estar hablando acerca de cómo crear estos perfiles de envío en envío estándar sin envío rápido o sin seguimiento esto lo veremos para la semana que viene también vamos a estar creando los perfiles en función del tamaño porque no es lo mismo enviar a lo mejor un print que enviar una taza que enviar una tela todo este tipo de cosas tienen que estar como muy bien establecidas para que a la hora nosotras después de crear nuestros anuncios podamos directamente pincharle en el envío que nos hace falta para ese producto y ya está así que bueno no me enrollo mucho más y vamos a comenzar voy a comenzar diciendo que hay dos maneras de poder crear estos nuevos perfiles de envío la primera es desde configuración y luego la segunda se puede hacer dentro de cada listing o de cada anuncio pero bueno lo vamos a ir viendo lo primero que vamos a hacer es venirnos al administrador de nuestra tienda después nos vamos a venir en esta columna izquierda abajo configuración y justo un poquito más adelante esta configuración de envío una vez se nos abra esta ventana por aquí veréis que yo tengo ya configurados también mis envíos como os decía yo suelo configurar así teniendo en cuenta y dejando muy especificado para que es ese perfil o en a que está destinado ese perfil de envío porque no es lo mismo enviar una tarjeta de felicitación que enviar un print que enviar calendarios que tienen más peso entonces yo sí que os diría que si podéis en función de el tipo de producto que vais a enviar porque a lo mejor si tenéis yo que sé velitas es un ejemplo si tenéis una serie de velitas de un tamaño en concreto pues hay que crearle un perfil de envío pero si a lo mejor también veréis vendéis velas con un tamaño más superior o más grande habría que hacerle otro perfil de envío yo os lo recomiendo mucho porque sí que es cierto que ahorra como mucho tiempo a la hora de tener que estar pensando de cuánto poner de dinero cuánto costaría cuál es el peso ya es como que ya está todo ahí especificado así que bueno os sale un botón que es crear perfil entonces vamos a crear un nuevo perfil de envío y se va a abrir esta súper ventanita que tenemos aquí país de origen siempre va a ser el país donde esté nuestra tienda y donde estemos nosotros residiendo para hacer todos esos paquetitos y enviarlos en mi caso el reino unido aquí habría que ponerle un código postal que es de dónde van a salir todos vuestros paquetes de vuestro estudio de vuestra casa de vuestro donde sea tiempo de preparación a ver el tiempo de preparación no es el tiempo que va a tardar la empresa de envíos en enviar el paquete eso es otra cosa el tiempo de preparación es lo que tú vas a tardar en coger ese producto tuyo meterlo en su paquete o en su sobre y llevarlo a la oficina de correos entonces es importante o a mí me parece importante ser como muy honesto con esto porque claro no es lo mismo si ya tienes stock que a lo mejor puedes tardar muy poco un día o dos días laborables en enviarlo que por ejemplo en mi caso cuando hago ilustraciones personalizadas que lo que hago es ponerle un tiempo mucho más superior aquí veis como están un día laborable uno o dos días en mi caso yo para prints suelo poner uno o dos días laborables pero en mi caso para ilustraciones personalizadas sí que pongo un intervalo que suelen ser entre una y dos semanas y así estaría pero en este caso vamos a organizar todo este nuevo perfil para por ejemplo prints que fueran de tamaño a cinco o todo lo que podrían dar entrar en un sobre de tamaño así a cinco así que lo que voy a establecer es uno o dos días laborables seguimos para abajo gastos de envío fijos y ahora es donde viene todo el tema bien 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 jugoso entonces vamos a establecer o bueno cada uno haya donde estés estás en españa estás en méxico estás donde sea ya os digo que vamos a estar estableciendo los perfiles de envío de momento para lo que serían envíos estándar o envíos normales para los envíos rápidos o envíos que llevan seguimiento o número de seguimiento y así voy a hacer otro vídeo que lo voy a compartir la semana que viene porque sí que es cierto que son cositas que tener en cuenta puede llevar a confusión o ser un poco lioso así que prefiero dejarlo así dejarlo como lo más sencillito ahora para que quede como bien claro y después ya establecer el resto de perfiles o ampliar realmente estos perfiles de envío vamos a continuar como yo estoy en reino unido voy a poner que para un envío estándar es el second class que se llama aquí no sé cómo se llamará por ahí en vuestros países pero es lo que suele ser un envío normal que tarda entre dos y cuatro días laborables y yo así que lo tengo puesto envío gratuito para el país donde estoy esto es algo que cada uno que haga lo que quiera yo lo tengo así porque sí que es cierto que siempre anima mucho más a la compra cuando tú estás como compradora mirando una tienda y te pone que tienes los envíos gratuitos no es que tú misma vayas a poner ese dinero y significa que a lo mejor ese precio extra que sería el envío ya los incorporado al precio del producto yo esto para en este caso para el país donde resido lo voy a dejar así vamos a empezar ahora a añadir nuevos destinos a donde podrían esos paquetes y también os digo que informaros muy bien acerca de cuáles son la normativa de cuáles son las burocracias que hay que hacer para cada país porque sí que es cierto que no es lo mismo si estás en europa enviar a europa enviar a eeuu enviar a singapur o a latinoamérica siempre que tener muy en cuenta todas las burocracias ahora por ejemplo en europa pasa que todo el tema de aduanas cambió con lo que hay casi que registrarse en el iva de cada país para poder enviar cosas así que yo recomiendo que antes de abarcarlo todo o que poner que enviáis a todos los lados del planeta yo diría que fuerais poquito a poco en ver con vuestro a vuestro país en función de eso ir aprendiendo ir ampliando más zonas así que bueno aún así vamos a empezar a añadir otra ubicación que sería aquí en el vídeo que viene ya os digo empezaremos a añadir opciones de envío pero ahora lo que vamos a hacer es envío estándar así que vamos a añadir otra ubicación y vamos a establecer por ejemplo que vamos a enviar a la unión europea como va a ser un servicio estándar aquí dice que el estándar son de 5 a 12 días laborables y sin embargo aquí sí que le voy a poner en vez de envión gratuito voy a ponerle un precio fijo cada una y cada una que mire las los servicios que hay las compañías que hay dependiendo del volumen que tengas de venta a lo mejor de manera semanal los pueden hacer un precio si te pones en contacto con ellos eso cada uno lo tiene que ver yo lo suelo tener con royal mail porque sí que es cierto que me lo tengo muy muy cerquita como tengo ya mi cuenta también en su página web me hacen o hacen un precio reducido con lo que yo de momento para lo que envío que suelen ser realmente o cajitas muy finitas o sobres a mí me sigue funcionando royal mail que es el servicio estatal de de correos así que yo lo tengo así me voy a inventar el precio por ejemplo enviar a la unión europea van a ser 5 libras una cosa así ahora vamos a por ejemplo poner otro nuevo otra nueva ubicación ejemplo va a ser eeuu y aquí me dice que igual también son 5 o 12 días lo que puede tardar en llegar también os digo que tener en cuenta luego el tema de pandemia y todo porque por ejemplo a mí me pasa que desde aquí desde inglaterra a eeuu está tardando como 3 o 4 semanas realmente en llegar es a esto a veces hay que como cogerlo un poco con pinzas porque sí que es cierto que es como lo ideal que ellos podrían enviar pero a lo mejor no están teniendo en cuenta todos estos problemas adyacentes mundiales así que bueno yo es algo que de todas formas cuando termino y marco como enviado ya un pedido es algo que hay una opción que donde puedes poner un comentario y yo ahí siempre lo dejo establecido de que sepas que aquí te pone net y tal pero lo real es que puede tardar hasta 4 3 4 semanas de yo para eeuu imaginaos que ya he hecho mi búsqueda de todos los precios a lo mejor ha sido yo que sé cualquier otro o ha sido de hl donde a lo mejor me interesa más o ha sido en hermes lo que os ponga y vuestra búsqueda imaginaos que por ejemplo para eeuu me cuesta enviar 10 libras una cosa así vale ya hemos establecido lo que sería el precio a mi país que en este caso es gratuito también tengo establecidos dos ubicaciones que sería europa y eeuu y ahora nos vamos a venir para abajo y es una buena cosa para la organización vuestra que establezcáis en nombre de perfil que es para qué está destinado este perfil en este caso hemos hecho que son prints por ejemplo a 5 y este perfil en concreto va para uk yo es que me lo suelo como organizar así como muy muy mascadito todo para que luego no tenga yo ninguna duda porque esto lo haces un día y a lo mejor dentro de meses ya se te ha olvidado entonces yo establezco que es un este perfil de envíos para prints o para un tamaño de sobre a 5 para uk para unión europea y para eeuu y le doy a guardar perfil como veis aquí abajo ya está fijado lo que sería el perfil que acabamos de crear vamos ahora a ver cómo sería crear estos perfiles de envío desde un anuncio o un listing entonces tendríamos que venirnos a esta parte de la columna izquierda establecer yo que sé cualquier si ya tenemos creados algunos de estos de estos anuncios genial si no tenemos creados anuncios pues tendríamos que añadir un artículo venga vamos a hacer un artículo vamos a empezar así a hacerlo como de cero vamos a imaginar que hemos rellenado todas estas cositas ta 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 todo está perfecto vale aquí abajo del todo si hacemos scroll vamos a ver la etiqueta de envío cuando ya hemos rellenado todo el tema de descripción las fotos ta 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 nos venimos aquí abajo y aquí vamos a tener todos los perfiles que tenemos vamos aún así a crear uno nuevo que sería lo mejor para que sentadas entonces hay una opción que siempre nos va a venir aquí que es introduce opciones de envío personalizadas y esto va a ser exactamente que lo que hemos hecho antes país de origen reino unido el código postal desde donde sale luego del tiempo de preparación por ejemplo para tazas a mí me interesa yo que sé que sea de tres a cinco días luego por ejemplo los gastos de envío envío estándar todo va a ser exactamente igual así que lo vamos a poner así como hemos hecho antes cualquier otro lugar esto añadimos una ubicación vamos a añadir una ubicación que sea eeuu como hemos hecho antes el servicio estándar envío de gasto fijo hemos dicho que antes eran por ejemplo bueno hemos pesado nuestras tazas hemos comparado los precios y todo y nos sale que en este caso hemos encontrado imagina una súper oferta en no sé dónde compañía y nos sale a 8 libras y una vez con nuestro nuevo anuncio ya con todas sus fotos con la descripción con los tags con todo y ya ha marcado su nuevo perfil de envío sólo le daríamos a publicar y ya estaría y no mucho más pero decías espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido útil decidme por ahí a lo mejor en comentarios esto lo sabíais si no ya os digo que para la semana que viene voy a estar compartiendo todas esas como variaciones de los envíos envío rápido envío conseguimiento así que bueno no mucho más te ha gustado este vídeo siempre le puedes dar un like que me ayuda mucho mucho también te puedes suscribir que por ahí hay mucha gente que me ve pero no se suscribe y también abajo puedes comentar cualquier cosita que yo pues lo que pueda ayudar por ahí será genial así que bueno espero que tengáis muy buena semana y nos vemos la siguiente besitos chao ¡Mua!